Un paréntesis en la carrera electoral para recibir a una celebridad. El presidente venezolano Hugo Chávez condecoró con la Orden de Libertadores al cantante mexicano Vicente Fernández, quien se encuentra de gira por Venezuela. El mandatario recibió a Fernández en el Palacio Presidencial de Miraflores, donde mantuvieron una charla de unos 30 minutos. Al final hubo tiempo para la música. Chávez cantó una estrofa de Lástima que seas ajena. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!